Muy buenas chicos y chicas, viviendos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0. Antes de nada, bueno, he de avisar que estoy... Tengo un catarro, tengo gripe, catarro, no sé cómo se dirá en cada país. Estoy enfermo, resfriado. Entonces, si me escucháis en algún momento estornudar, pues lo siento mucho. Y bueno, de vez en cuando a lo mejor tengo que parar un poquitín para beber un trago de agua, pero espero que no porque el vídeo va a ser cortito. Y nada, básicamente eso, que siento si hago parones y siento si me escucháis estornudar. Dicho esto, vamos a pasar a la primera parte del vídeo, que básicamente son los saludos. Voy a bajar un poco el volumen de la música para mí, ahí así. Y nada, vamos a pasar a la primera parte del vídeo, que son los saludos. Bueno, voy a saludar y dar las gracias a las personas que han comentado en el último vídeo. Esta vez no he tenido tiempo para hacer capturas, entonces pues tengo que hacerlo así. Lo siento mucho, vamos a bajar y vamos a ir por aquí. Donnie Molina González, muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por todo. Bueno, tú me saludas desde Uruguay, Leonardo Vignola, pues yo te saludo desde España, saludos, muchas gracias por ver mi vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por tu comentario, me agrada muchísimo que te sea de utilidad el contenido. Nachis124, aquí, muchas gracias por tu like, muchas gracias por tu like, muchas gracias por tu comentario, bueno, claramente por ver el vídeo. JuanCruz y Te Moreno, muchas gracias por tu vídeo, o sea, por tu vídeo, por Dios, muchas gracias por tu comentario. Aquí tienes tu saludo, esto es un saludo, pues saludos desde España. Muchas gracias por ver el vídeo, aquí voy a ponerlo otra vez, muchas gracias, cuanto más comentéis, más me ayuda, porque mejor se posiciona el vídeo, más gente nueva llega para verlo. Yo me animo más a hacer contenido, tengo muchas ideas, pero no le dedico mucho tiempo al canal, porque esto para mí de momento es un hobby. No gano dinero con ello, o bueno, no gano mucho dinero, de hecho ganaré, no sé, este mes a lo mejor habré ganado 5 euros con todo el mes. Entonces, a mí no me, o sea, no puedo dedicarle mucho tiempo, porque necesito dedicar tiempo en otras cosas que me dan más recompensa en cuanto a dinero, o a estudios, o cosas. Entonces, lo hago como hobby. Y nada, lo que voy, que me enrollo mucho. Que muchas gracias por los comentarios, porque cuanto más comentéis, más se posicionan los vídeos, etcétera, etcétera. Y cuanto más mejor se posicione, cuanto más vean los vídeos la gente, más me animo a hacerlos. Porque, bueno, así consigo un poco de recompensa por hacerlo. Así que muchas gracias por tus comentarios, aquí está tu saludo, por doble, por dos, no sé. Eh, Nicolás, Ruby, Balboa, Peña, muchas gracias por tu comentario. Eh, no entiendo muy bien, creo que quieres que alguien te regale una cuenta o algo así, no lo entiendo mucho, muy bien, pero bueno, gracias por tu comentario. Y aquí está su saludo. Y la sala de Chis, o de Chems, de Chims, de Chems, de Chems, de Kems, no sé cómo se pronuncia, lo siento mucho. Bueno, aquí está tu saludo, muchas gracias por tu comentario. Y básicamente esto es todo de este vídeo. En tema de saludos, no del vídeo, lógicamente. Eh, bueno, la gente que comenta en este vídeo, pues como siempre les saludaré en el siguiente vídeo de Captain Tsubasa Cero. Eh, bueno, también muchas gracias a toda la gente que me ha puesto comentarios a las publicaciones. Permitidme quitar esto un momentito. Voy a abrir la sección del canal. Eh, la sección de la comunidad. Vamos por aquí, ya estamos. Eh, pa, 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 selección de la comunidad. Pues también muchas gracias a toda la gente que ha comentado. Muchas gracias al señor Manuel L.C. Que la verdad es que ha comentado bastante en muchísimas cosas de la comunidad y también en algún que otro vídeo. Así que muchas gracias por tus comentarios. Y, bueno, y a todo el mundo. Habrá por aquí más gente, creo. Aquí, aquí está otra publicación. Eh, pa, pa, pues dibujos de anime fáciles para principiantes. Muchas gracias. Eh, Cris ZZ, muchas gracias. Pintoso Villaraga, muchas gracias. Nachistas otra vez. Bueno, dibujos para anime fáciles ha comentado mucho. Muchas gracias a todo el mundo. Y, nada, vamos a seguir con el vídeo. Voy a quitar esto. Vamos a poner esto. Vamos a quitar esto. Y vamos aquí. Vamos a seguir con el vídeo. Eh, que comentar de... Bueno, de esta actualización. Hay actualización. Como la podemos ver en pantalla. A ver si lo puedo hacer un poco más. Más grande. Bueno, yo creo que así está. Eh, bueno. Tenemos actualización. Tenemos mantenimiento. Aquí nos avisan. Un evento y un traspaso. Un segundito que ahora estoy. Necesito beber un poco. Eh, bueno. Ya estoy. Eh, ¿qué tenemos por aquí? Pues nos han avisado del mantenimiento. Luego tenemos un evento y un traspaso. Bueno, en realidad no es un evento. Es un conjunto de eventos y un traspaso. Que también es un conjunto de traspasos. Vamos a ir a ello. Bueno, no. Vamos a leerlo aquí si queréis. Pero vamos a verlo ahora. Así que tampoco hay mucho que decir. Bien, veis un conjunto de eventos. Son cuatro o cinco eventos. Voy a cerrar. Voy a ver noticias. Y en el tema de traspasos. También son varios traspasos. Veis, son tres traspasos. Vamos a cerrar y vamos a ir aquí. Historia de evento. Historia de evento. Pues han vuelto las cartas exclusivas de los personajes. Cada personaje tiene una carta exclusiva suya. Propia suya. Que solo la podéis poner a él. Ahí. Y nada. Han vuelto estas cartitas. Pues han vuelto. Aquí las podéis conseguir en estos cuatro. Son las mismas cartas. Son los similes de los jugadores esperanzados. Es lo mismo. Solo que no para estos jugadores. Sino para otros jugadores. Si estos eventos. Aunque estén puestos de nuevo. En realidad no se resetean. Lo que hacen es continuar. Con la última vez que los jugaste. Si cuando estaban puestos. Que es mi caso. Ya habías conseguido sus cartas. Ya habías hecho. Vamos a verlo ahora. Vamos a ir aquí a capítulo uno. Y bueno. También vamos a hablar sobre esto. Vale. Vais a ver como no me parece. Hay un cartel de. Ha recibido 50 gemas. O 30. O los que sean. Veis. Entonces. Por eso digo que es una continuación. De bueno. De donde habíais dejado el evento. Por lo tanto. Aunque hagáis otra vez esta misión. Que es la uno. No vais a conseguir otra copia de la carta. Simplemente es una copia. Bien. Estando aquí dentro. Pues nada. Que podemos hacer aquí. Pues que conseguís las golondrinas estas. Y luego como siempre. Tenemos prima de goles. Y las recompensas como funcionan. Prima de goles. Es si metéis goles con estos jugadores. Que son los jugadores del evento. Soda. Hikaru Matsuyama. Cualquier versión. Hikaru Matsuyama. Cualquier versión de Soda. Y cualquier versión de Hyu. A estos tres jugadores. Cada vez que estos jugadores me dan. Conseguiréis una recompensa extra. Y aquí vamos. Cuando mete gol. Cualquier jugador. Son golondrinas. Están normales. Cuando mete gol. Cuando mete gol. Algún jugador de prima de goles. Pues tenéis estas dos posibles recompensas. O estas dos recompensas. Las golondrinas doradas. Y las cartas. Del respectivo jugador. O sea. El jugador en el que estáis farmeando. Me refiero. En este caso. Al ser el del portero. Al ser el de Bokabayashi. Pues son los de Bokabayashi. Si en lugar de hacer este evento. Lo hacemos este. El de Hikaru Matsuyama. Pues conseguiremos las cartas de Hikaru Matsuyama. Vamos a cualquiera. Veis. Proseguimos las de Hikaru Matsuyama. Y esto es cada vez que se meta un gol. Con uno de estos tres jugadores. Un Hyuga. Un Hikaru. O un Soda. Vale cualquier versión. Así que bueno. Hay para elegir. Soda es un poco más complicado. Pero sí que tiene un tiro largo. Así que bueno. Es factible también. Con Hikaru es bastante. Más fácil. Y con Hikaru es fácil. Porque es el delantero. Y casi todo lo que tiene son remates. De hecho bueno. Tiene un contra remate. Que también sirve. Y luego lo que nos serviría. Sería una entrada que tiene. Y un regate. Pero bueno. El primer partido por ejemplo. Es bastante fácil. El segundo también. Y el tercero también. Lo único que hace es conseguir más energía. Pues para conseguir. Más recompensas. O sea. En lugar de hacer esto varias veces. Pues tiras de este. Y básicamente ya estaría. Pero. Tampoco es que haya mucho más que decir. Por lo demás no te dan nada. Por mucho que lo completes. No te dan gemas. No te dan nada. Así que bueno. Y que podemos hacer con estas cositas que compramos. Pues podemos hacer varias cosas. Uno. Mejorar la carta. La carta esta. Vamos a ir aquí al tema de cartas. Vamos a ir aquí. Y vamos a cambiarlo por. De real tengo por orden de adquirir. Estoy en habilidades. Soy gilipollas. En apoyo aquí. Ahí. Vale. Estamos aquí. Aquí tenemos las cartitas. Una es esta. Esta es la de Hyuga. Que la he conseguido hoy. La de Soda. Que está por aquí. La de Hikaru Matsuyama. Y la de. De la de Wakabayashi. Genzo Wakabayashi. Las cartitas. Como estaba diciendo. Pues sirven para subir aquí la habilidad. En cada nivel. Necesitas cartitas. Cada dos niveles. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Ocho. Y diez. Necesitas golondrinas de estas doradas. Y aparte de eso. Pues necesitas. Las sus respectivas cartas. Para Hyuga. Pues las cartas de Hyuga. Para Soda. Pues las cartas de Soda. Y así con todos. Pues no vamos a entrar uno por uno. Bueno. Como veis también. El número es el mismo. Y bueno. Ya está. ¿Qué hacen las cartas? Pues vamos a ver. Un poco tienen el nivel top. En el nivel top. Como ya sabemos. Se suben a tres. O sea. Quiero decir. Tienen tres. Tres características. Una de ellas. Siempre va a ser esta. Shoot plus. Entrada plus. Regate plus. Algo plus. Un bloqueo plus. Lo que sea. Eh. Luego. Pues te sube la potencia de la habilidad. 5% durante un duelo. Y luego. Pues te sube la habilidad de remate. En este caso. Al ser Hyuga. Que es un delantero. Pues la de remate un 20%. Esto no parece tanto. Que es bastante. O sea. El 20% o el 5%. No es que sea mucho. Es un algo. Que se da gracias. Lo más importante de aquí. Es esto. Que. Te sube las. Sus respectivas habilidades. Más uno. Y digo sus respectivas. Porque por ejemplo. En el caso de Soda. Son las entradas. Y el al ser. Creo que eran las entradas. Si no me equivoco. Y el al ser un defensa. Pues. Lógicamente. Vas a tener entradas. Entonces. Está muy bien. Está muy bien. Aquí hay una cosa. Muy curiosa. Que dice. Que para su equipo. Vale. Habilidades para su equipo. Esto yo entiendo. O sea. No. O mejor. Yo no lo entiendo muy bien. La verdad. No entiendo. Si es que es para todo tu equipo. O simplemente para Soda. Si es para todo el equipo. Está rotísimo. Si es solo para él. También está rotísimo. A lo que voy. Que aparte de las estadísticas. Estas. Aparte de lo que te sube aquí. Esta parte. Es muy buena. Es muy importante. Porque te sube. Te sube una barbaridad. Las estadísticas. Una barbaridad. Estas son las cartas. Que más te suben. Sus estadísticas. Estas junto. Pues. Por supuesto. A las. Bueno. A los jugadores esperanzados. A los que tengáis. A los jugadores esperanzados. Por ejemplo. He hecho basa. Que yo la tengo a tope. Simplemente faltaría esto. Pues son 3000 cada uno. O sea. Es una pasada. Está guapísimo. Entonces. Son muy buenas. Son muy buenas. Son las cartas. Que más suben las estadísticas. Y son muy buenas. Por ejemplo. Vamos a poner. Por el poder. Por estatísticas totales. En comparación. Con una carta. Cualquier otra. De estas. Por ejemplo. Que el tope. Son 7200. Vale. Me vas a enseñar la carta. Veis el tope. Y la tengo al tope. Está al tope. Todo tal. Lo máximo. Son 7200. Que son 1200 aquí. Una de estas. Al tope. Por ejemplo. La de chubasa al tope. Que aquí no está al tope. Ojito. No está al tope. Subida. No está al 10. Solo al 3. Una de estas al tope. Es como tener. Dos cartas de estas. Es como tener. Dos cartas de estas. Equipadas. En un mismo hueco. Entonces. Está muy muy bien. Bueno. Vamos a seguir un poco con esto. Que me estoy enrollando mucho. Como hemos visto. Sirven. Bueno. Las cartitas esas. Para. Subir las cartas. Aparte de esto. Misiones no hay. Misiones no hay nada. Vamos a ver. Que aquí pongan misiones. No hay misiones. No sé si las meterán. O. O a lo mejor. Están metidas. Yo ya las completé. Ni idea. La cuestión es que no hay misiones. Y. Vamos al tema de mercado. Porque a lo mejor. Tú estás escuchando todo esto. Y dices. Va. Pero es que a mí no me interesan estas cartas. O yo no tengo estos personajes. Muy bien. Pues si no te interesan las cartas. Ni los personajes. Las cartas estas de apoyo. Que hemos hablado. Ni los personajes. Con todo el material que consigas. Aquí en los eventos. En estos. Cuatro. Cinco. En estos cuatro eventos. Puedes venir aquí a la tienda. Y aquí puedes canjear. Las golondrinas normales. Por las de oro. Que te pueden servir para alguna cosa. Y si no. Pues a partir de aquí. Tienes recompensas. Que son para cualquier jugador. O para cualquier situación. Tienes balones de oro. Tienes cien balones de oro. Balones negros. Por dios. Tienes cien balones negros. Que puedes farmearlos. Con estas golondrinas. Luego tienes cartas. Para subir. Rango seis. Y rango ocho. Que como digo. Siempre. Las de rango ocho. Y las de rango diez. Son muy muy valiosas. Yo no tengo ninguna de esas. De hecho. De seis. Tengo alguna. Pero de ocho. Y de diez. No tengo ninguna. Y son muy muy valiosas. Luego tenéis. Fichas de insignia. Que podéis conseguir hasta mil ochocientos. Para. Bueno. Dar ese empuje. Extra. Y poder evolucionar. Algún personaje. Que tengáis por ahí. Balones de evolución. Que esto. Bueno. Tampoco son para tanto. Pero puedes sacarte algún apuro. Si nos necesitas. Devolución de apoyo. Cartas de experiencia. Y estas monedas. Que ni miro para ello. Porque es una persona. Una tontería. Gastar en esto. Y luego aquí tenemos. Las tablas de nivel máximo. En este caso. No son genéricas. Son específicas. O sea. Esta. Solo la puedes utilizar. Para el remate. Esta solo para pase. Esta solo para intercepción. Pero aún así. Están muy guay. Están muy guay. Y nunca viene mal. Tener una copia. De cada una. Oye. En mi caso. No sé si tengo alguna. Tengo de las genéricas. Así que. Igual no tengo ninguna de estas. Luego también tienes aquí. 68.000. Que estas ya son. Unas cartas. Unas monedas. Un poco más. Interesantes. Y luego aquí abajo. Pues puedes canjear. Estas cartitas. Vale. Estas. Bueno. Estas fichas. Estos cromos. Como quieras llamarlos. Si no te interesa subir las cartas de apoyo. Esto no te sirve para nada. Entonces esto lo puedes canjear por colondrinas. Y luego las colondrinas. Pues por todo lo que hemos visto. Y aquí abajo por último. Más o menos lo mismo. Vale. Pues. Colondrinas doradas por. Fichas de estas. Que luego puedes por colondrinas. Si quieres. Fichas de un jugador. Por fichas de otro jugador. Y básicamente esto es todo. Entonces. Si no te interesan. Las cartas de apoyo. Ni subirlas. Pues tienes. Estas opciones. Que es gastar estas fichas. En las colondrinas. Y las colondrinas. Pues gastarlas. En todas estas cosas. Que hay cosas muy muy guapas. Los balones negros. El múltiplo. De rango 8. Aquí el de nivel máximo. También está muy guapo. Y hay cositas guapas. Hay cosas guapas. Que te pueden interesar. Y si las colondrinas doradas. No las vas a gastar en nada. Porque a lo mejor. No te interesa nada. A lo mejor. Tú lo que quieres. Son los balones negros. Si no quieres nada de esto. Pues siempre puedes ir aquí abajo. Y canjeas. Una golondrina dorada. Por 100 de estas. Y luego estas. Cien las canjeas por esto. Que es lo mismo. Que canjear una golondrina dorada. Por 100 golondrinas normales. Bueno. Jugar un poco ahí. Con los intercambios. Así que puede interesarte. A lo mejor el evento. Sin falta de que busques a estos personajes. En específico. Bueno. Las cartas de estos personajes. En específico. Dicho esto del evento. Vamos a pasar al tema de traspaso. Mira. Al final siempre duran media hora los vídeos. Leches. Quiero hacer vídeos cortitos. 10 minutos. Y es que no hay manera. Bueno. Vamos a los traspasos. Tenemos estos 3 nuevos. Como veis el resto. Los que estaban. Vale. No hay nada. Y estos 3 nuevos. Están muy guapos. Están muy chulos. Cuestan muy poco. Y a lo mejor te pueden interesar. Ya sea para hacerte un equipo. De algún atributo. O si buscas alguno de los jugadores. Que te aparezcan en pantalla. Vale. Me refiero en portada. Aquí. Por ejemplo. Pues buscas a este Chubasa. O a este Jun. A este Taro. A este Shawada. A este Hyuga. A este Frank. Al Chester. A este Hernández. A este Pierre. O a este Napoleón. A este Louis Napoleón. Si buscas a uno de estos. Te puede interesar. Porque al subir al nivel 3. Te garantiza uno de estos 3. Entonces bueno. Te puede interesar. Si no. En datos generales. También está muy guay. Está muy bien. Y como vemos. Está muy bien. Porque la primera tirada. Son 1500. Luego hay dos tiradas. Que es como que serán de 3000. Entiendo. Y. La primera tirada. 1500. Es baratita. Es muy baratita. Y bueno. Oye. Si te sobra alguna gema. Y ves alguna cosa. Que te puede interesar. Puedes tirar. También hay que tener en cuenta. Que en cada uno. Sale simplemente. Su atributo. Ningún otro. O sea. En PT. Solo PT. En VI. Solo VI. En TC. Solo TC. Hay la misma probabilidad. En cada una de las 3. Hay 3 jugadores. En cada uno de los 3. Para llegar hasta aquí. Son 7500 gemas. Si esto vale 3000. 3000. 6000. Más 1500. 7500. Yo no voy a tirar. Porque quiero guardar las gemas. Para algún evento. Bien. Y porque tampoco me interesa. Ninguno de estos. Pero te pueden interesar. Así que oye. No son jugadores nuevos. Son jugadores que ya estaban. También hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver un poco los detalles. La probabilidad de aparición. Probabilidad de aparición. De hecho. Bueno. Ni siquiera no salen los jugadores. Y nivel 1 o 3. Es básicamente nivel 1. Porque luego nivel 2. Tiene una probabilidad diferente. Y el nivel 3. Es una probabilidad diferente. Entonces vamos a ver nivel 1 o 3. Pan, pan, pan. Aquí vemos. Los jugadores. Que están aumentados. Tsubasa. Taro. Jun. Hekaru Matsuyama. Y Yusou. Borisaki. Y aunque al parecer no aparecen en portada. Todos aquí. Solo aparecen estos 3 en portada. Pues hay más. Hay más beneficiados. Pese que eran solo esos 3. Pero no. Hay alguno más beneficiado. Tenemos un 95% de que salgan cartas normales. Bueno. Raras. Como quieran ponerlo aquí. Y luego un 5% las super raras. Lo malo es que ya no nos salen las estrellitas. Pero bueno. Entendemos que super raras son 3 estrellas. Y raras son 2 estrellas. Tampoco. Tampoco es que sea muy difícil de entenderlo. Y también como podemos ver. Hay de todo. Hay un pupurrí de todo. De todo. De todo. De todo. Siempre que sea de este atributo. Pues tenemos la primaria. Del Meigua. Más primaria. Secundaria. Secundaria. Del Hamburgo. De Francia. Argentina. O sea. Hay de todo. Como he dicho. Hay de todo. Luego en nivel 2. Que nos garantizan un super raro. Tenemos todos estos super raros. Y uno de estos está garantizado. O sea. Uno de estos nos va a salir sí o sí. El resto. El resto es el aleatorio. Y por aquí. Pues también lo he dicho. Hay también bastante de primaria. Papá en Musashi. Que también secundaria. Francia. Hamburgo. Alemania. Hay de todo. Y el interesante de aquí. Es el nivel 3. Porque es donde se limita la lista. A los especiales de cada evento. Por así decirlo. Que en este caso son 5. Pensé que no son los 3 de portada. Pero no. Son 5. Me he equivocado. Y cada uno tiene un 20%. Entonces bueno. Aquí tienes muchas probabilidades. De que te salga pues chubasa. Si es lo que quieres. Es un 1 entre 5. O Taro si es lo que quieres. O Misugi si es lo que quieres. O Kekaro si es lo que quieres. Bueno. Lo que sea. Aquí puedes. Si te interesa algo de aquí. Pues a lo mejor te interesa tirar. Si te interesan todos. Pues bueno. Pues entonces. Te interesará mucho tirar. Lo mismo con VI. Con PT. Vamos a ver un poco en VI. En VI. Que hay en el nivel 5. O en nivel 5. Por Dios. Nivel 3. Te he acostumbrado a los que son más niveles. En nivel 3. Tenemos estos 5. Tenemos alemanes. Tenemos alemanes. Y a los 2 japoneses. Vale. Que es Chester. Card. Magnus. Sawada. Que lo hemos visto en portada. Y Hyuga. A lo mejor te interesan las cartas. Si no te interesan los jugadores. Y tiras por sus respectivas cartas. También puede ser. Eso ya es un poco. A lo que cada uno necesite. O le interese. Vamos a ir con este. Y aquí son puros extranjeros. De Uruguay. Italia. Y Francia. Tenemos Ramón Victorino. Tenemos a Conti. Adrino Hernández. Que lo hemos visto en portada. Luis Napoleón. Que lo hemos visto en portada. Pierre. No se pronunciar esto. Pierre. Que lo hemos visto en portada. Lo mismo. Si os interesa. Pues bueno. Aquí están. Las cartas. Sus respectivas cartas. Aquí están. Y no hay mucho más que decir del evento. Básicamente es esto. No hay mucho detalle que decir. Es muy personal. De cada uno. Si le interesa tirar o no. Y esto es todo. No hay mucho más. No hay historias nuevas. No hay. Liga. No hay nada. Seguimos todavía sin partidos de clasificación. Y nada. Por aquí más o menos. 26 minutitos. Bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Denle a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejadlo que queráis abajo en los comentarios. Todo el que deje algo en este vídeo. Pues lo de siempre. Les saludaré en el próximo de Katain Subasacero. A ver si el próximo no tarda una semana. A ver si me tendré alguna cocina. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo vídeo.